...de votos masivos de parte del PRI. Al final de este video te muestro el teléfono donde puedes denunciar. Están corriendo muchos videos como este mostrando colas de más de una cuadra de distancia para vender su voto al PRI. Estantes denuncias por todos lados están comprando votos. Estima que alrededor del 90% se está robando, se está desviando. Y estamos hablando que este año el Estado de México tiene un presupuesto de 360 mil millones de pesos. Imagínate, ¿no? Esta periodista la secuestraron por sacar esta nota. Inventan noticias diciendo que están siendo amenazados. Por favor, miles de videos comprueban que ustedes son los violentos. Para disminuir la gravedad de lo de Alejandra del Moral y hacerle creer a la población que todos son iguales, crearon esta noticia falsa diciendo que detuvieron a Ignacio Ovalle. Pero después tuvieron que aceptar que era una mentira. El Estado, invente, invente, como esto, que el gobierno interrumpiría los tratamientos para el cáncer. Háganme favor. Muchísimo dinero en la compra de votos. Pagándole a periodistas que cobran muchísimo dinero con la misma historia añeja del dictador. Historia que ya absolutamente nadie cree. La realidad es que estábamos en una dictadura y vivíamos como Venezuela. Tantos estúpidos como este han usado. Los vengo a robar. ¿Y qué rostro quieres ver durante seis años? ¿Este o este? Pues nos gustaría ver el rostro de la honestidad y de la empatía con el pueblo principalmente. La apariencia física no nos importa. Hay muchísima evidencia de compra de votos. Le pausa aquí. Aquí te dejo este teléfono para denunciar fraude electoral. Pero lo más importante es el voto masivo a Morena. Así ni con fraudes electorales podrán ganar. Y quien vote por Mejía Verdeja en Coahuila le estará regalando votos al PRI.